¡Otro día en la oficina! ¡Ay, bueno! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Qué es esto! ¿Por qué hablan de...? ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo nos reciben? ¡Esto sí va de la pena! ¡Hablemos serio! ¿Qué pueden ser 200 y en dorado? ¡Guau! Todo está espectacular. ¡Qué raro! ¿Por qué todo está tan bonito? Tenemos una súper sorpresa navideña para los más pequeños de la casa. La tina trae la edición limitada del kit oficial del Chefcito, el regalo perfecto para Navidad, que viene con un recetario para colorear, con recetas fáciles más un mandil para que los más pequeños se diviertan en casa. Cómpralo ya escaneando el código QR o ingresando a latina.pe, porque ahora los más pequeños de la casa también podrán ser un gran chef. Recuerda que aún puedes adquirir los recetarios de las temporadas 2 y 3. ¡A resetear! Mi pela es sabanero, voy camino del gran chef. Estamos en Navidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Y los participantes? ¡Sí! ¡Ah! ¡Verdad! Lo que pasa es que la tina trae el kit de los Chefcitos, el regalo perfecto para Navidad, porque es una edición limitada que viene con un recetario con fáciles preparaciones, hojas para colorear y un mandil para que los más pequeños se diviertan en casa y den sus primeros pasos en el mundo culinario. Cómpralo ya escaneando el código QR o ingresando a latina.pe, porque ahora los más pequeños de la casa también podrán ser un gran chef. ¡Verdad! Mi regalo. Aquí tienes. ¡Feliz Navidad! Recuerda que todavía puedes adquirir los recetarios de las temporadas 2 y 3. ¡A resetear! ¡Y mi recetario! Estamos cocinando algo con tarjetas en COSUR. Esta Navidad, todas tus compras en centros comerciales y tiendas online, puedes hacerla en 11 cuotas sin intereses y disfrutar sin preocupaciones. Recuerda, 11 cuotas sin intereses con tu tarjeta CENCOSUR. Y si necesitas efectivo para tus compras navideñas, puedes obtenerlo con el crédito efectivo CENCOSUR. Solicítalo llamando a nuestra central telefónica o acercándote a nuestros centros de tarjetas CENCOSUR en WOM y Metro. Más información en www.tarjetasencosur.pe. Tarjetas en COSUR, día a día con tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa súper especial para nosotros porque hoy celebramos el programa número 200. ¡Gracias chicos! Quiero aprovechar para agradecer a los chicos de Imagina Productora por darnos este espectacular baile. Gracias chicos. Gracias por acompañarnos chicos, muchas gracias. Esperamos tenerlos nuevamente durante otra fiesta con nosotros. Gracias chicos. ¡Prende ya! ¡Punch, punch, 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 punch! Chicos, y como estamos celebrando nuestro programa número 200, tenemos a alguien súper especial. De verdad que para mí es un sueño ver a esta persona volver a la conducción después de muchísimos años. Y como vale la pena soñar, tenemos a nuestra campeona, el gran chef famoso, Mónica Ceballos. ¡Mónica! 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 Sabe reconocer la calidad. ¡Mónica! Pero vamos a ordenarnos un poquito, ¿qué les parece si van a sus estaciones? ¡Mónica! ¿Cómo se bolete si nos va a tratar así? Sí. La mejor ganadora de todas, ampliamente mi mamita. Y cuando mi mamita está en la cocina, me siento protegido. Muy bien, chicos. Ahora sí ven qué ordenadito se les ve. Otra cosa. Parecen niños de escuela ustedes. ¿No? Todos, mira, hasta parecen, no sé, cocineros, chefs o que quieren serlo. ¿Cómo se sienten de tener el honor, el placer, el privilegio de estar hoy en el programa número 200? Yo me siento gratificado, la verdad, de estar en el programa número 200 porque además el 2 es un número que a mí particularmente me trae suerte. ¿Por qué? El 200 no tanto, no sé si el 200, pero el 2 por lo pronto me trae suerte. O sea que hoy día... Yo creo que hoy día me va a ir bien porque tengo el número 2 ahí y es el número de este canal. A ver, mi querido Junior, ¿para usted también el 2 es un número de la suerte o es el 00? No, 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 bueno, pues de todo buena noche, buena noche. Cuando cocine le van a poner 00. Después de todos los memes que me han hecho... ¿Qué pasó? O sea, no puede ser que hace unos días que no sepa que la salsa de soya es el sillao. O sea, para una criatura de dos años... Aproximadamente 456 memes hasta el día de hoy con esto de la salsa de soya y el sillao. ¿Qué dice la vincha hoy? No, no te rindas. Ay, no te rindas. Muy bien. Mi querido Renatito Junior, ¿cómo estás? Mamita, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Qué lindo verte acá! Mamita, qué lindo verte. Y yo creo que también pueden ser generosos hoy día y como son 200 capítulos, pueden darnos 200 minutos también para las preparaciones. ¿200 minutos quieren? Hemos sido súper generosos de tenerlo a usted de vuelta acá, ya no exija lo que no se puede conceder. Qué lindo verte, mi amor. Mucha suerte, mucha suerte. Karina hermosa. ¡Mira tú! La última vez que nos vimos, yo estaba ahí y tú estabas acá. ¡Ay, sí! ¡Me encanta verte a ti! Gracias, Kari. ¿Cómo te sientes? Programa 200 si está aquí usted, señora. Estoy muy, muy emocionada de estar en el programa. Emocionada también porque vienen cosas lindas hoy día. ¿Tú? ¡Ay, amor! Te quiero mucho, Kari. Moniquita, qué lindo. Pero otra vez como conductora. Ah, ¿qué pasa, Santi? ¿Por qué mueve usted la cabeza así? Tanto romanticismo me tiene empalagado, ¿ah? ¿Cómo quisiera usted, mi querido Santi, que celebráramos el programa 200, a ver? Claro, yo lo que más que celebrar y este tema romántico que estamos poniendo, yo creo que deberíamos de empezar ya a cocinar para no perder más tiempo porque necesito eliminarlos. Mire, usted sabe, yo buena gente, le doy un espacio para que usted se exprese libremente unos segundos y así lo que... ¡Ya no vamos a hablar! ¡Ya no! ¡Monica, hermosa, preciosa! ¡Buenas noches! No se corta nunca a el invitado, por favor, téngalo en cuenta para la próxima vez. Buenas noches, chefcito, hoy celebramos 200 programas, estoy feliz porque no solamente coincido con Mónica Ceballos, sino que es mi tocaya, es ganadora y las dos estamos de rojo, no sé si esto es un augurio. Es una señal, yo creo que es una señal, Mónica. Lo voy a tomar así, lo voy a agarrar y me voy a aferrar a esto. Muy bien, Mónica, muy bien, la cosa es divertirnos y hoy les prometo que va a ser un programa único. ¿Por qué? Único, ya van a ver, ya van a ver. Pero antes, nuestro amigo Peláez, obviamente que está sufriendo al otro lado del mundo pasando... ¡Qué mala pasa, qué mala está pasando! No podía saltar en este programa. Horrible la está pasando. Está acá, nos va a decir algo, va a ver. Nos ha mandado un mensaje, Peláez. Nos ha mandado. A ver. Programa 200. Lo digo y se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos y anécdotas que hemos vivido en esta cocina. Inicialmente, la idea de este proyecto era que iba a durar aproximadamente 100 episodios. Hoy día cumplimos el doble, señores. Hemos reído, hemos reído, hemos llorado, hemos disfrutado, pero sobre todo hemos llevado un entretenimiento sano a todas las familias peruanas. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por hacernos llegar su cariño, su buena vibra en las calles y por cambiarnos la vida. De verdad, gracias, gracias y larga vida al gran chef. Larga vida, bravo. Qué lindo, Peláez, se hace extrañar. Y para mí es un... ¡Karina! ¡Qué emocionante! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué vas a abrazar a Santi? ¡A la hora! ¡Galipardos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Quíten, quíten, ¿qué hacen? Suelten, de verdad. Quiero aprovechar para felicitar al marido de Mónica Torres, que creo que es el que ha editado el video. ¡Bien! Porque la única que sale en el video de Mónica Torres en 15 tomas. Entonces, un aplauso para el esposo de Mónica Torres, de verdad, que ha editado el video. ¡Qué culpa tengo yo! Por favor, por favor, pónganse los lentes oscuros, que no les impida ver mi brillo. A quien también hay que agradecer, porque son los que realmente han estado acá todos los días, durante 200 programas, es a nuestro querido jurado. ¡Eso! ¡Un aplauso para él! Para mí, un placer estar a este lado, Yacomo. Querido Yacomo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Qué lindo tenerte acá, en verdad, de otra forma, ¿no? Porque ya te hemos tenido como participante, ahora como conductora. ¡Qué placer, en verdad! Gracias, Yacomo. Muchas gracias a ti. 200, programa número 200. ¿Lo has sentido o no lo sientes? Uf, un montón, ¿no? Y a veces conversamos sobre los platos y ya ni nos acordamos cuáles han sido los platos que hemos probado, nos confundimos de temporada, pero lo disfrutamos. Es un espacio muy lindo para poder compartir con las familias, un momento de entretenimiento, pero también un momentito de cultura gastronómica, ¿no? Poder elevar nuestro juego culinario y poder aprender algo más de lo que tanto nos enorgullece, que es la cocina. Así es, gracias, Yacomo. Mi querida, hermosa Nelly. Moni, un placer estar a tu lado. Sí, de verdad, es un sueño para mí tenerte conduciendo aquí al lado de nosotros y muy emocionada. Aún me acuerdo como si fuera ayer entrar al casting en las oficinas de Rayo y ver a un Javier con su short negrito y su polo negrito, allá como con su camisa hawaiana y su short también, bien veraniegos, y pasar el casting. Y empezamos pensando que iba a ser una temporada y gracias a los chefsitos en casa y a sus familias, que nos permitieron entrar a sus hogares y aceptaron este programa con tanto amor. Gracias, chefcito. Gracias, Minnelli. Y ahora sí, vamos a las palabras de Philly. Qué lindo que estés acá en el programa número 200. Bueno, Mónica, permíteme decirte, sin ningún ápice de ironía, que es realmente un privilegio estar parado al lado tuyo. Ay, qué lindo. Extraño apeladas como siempre, especialmente en una fecha como esta, pero solamente tú puedes vestir ese espacio con la misma altura y con el mismo cariño, como si hubieras estado con nosotros desde el primer programa. Gracias, mi Javier. Eso primero. Y lo segundo es que no me gusta decir estas cosas, pero realmente quiero agradecer a la gente que está viendo este programa porque nos ha cambiado la vida a todos. Nosotros llegamos para estar 15 minutos y nos vamos quedando dos horas. Espero que sean varias horas más y el único que no está de acuerdo con eso es mi gastroenterólogo, pero nos estamos riendo en el proceso. Así que muchísimas gracias por abrirnos sus corazones, sus estómagos y sus hogares. Gracias, Javier. Un fuerte aplauso, por favor. 200 programas del Gran Chef. Me siento privilegiado de estar en esta cocina. Ok, señor, vamos a ponernos serios y empezar el programa. Muy bien, chicos. Miren ustedes qué tenemos acá porque no hay celebración sin piñata. ¿Sí o no? Ahí está. Pero esta no es cualquier piñata. No, ¿qué tiene adentro? No, 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 no. Esta piñata obviamente tiene cositas que tienen todas las piñatas, sorpresitas y todo. Pero dentro de la piñata hay una pelotita dorada. Una sola. Una sola. Una pelotita dorada. Quien encuentre la pelotita dorada se va a ganar un premio. No tienen idea del premio. Pero no tienen idea del premio que se va a ganar. ¡Wow! Nunca antes visto. Les va a servir... Este es de otro nivel, ¿ah? Les va a servir... Nos va a ayudar para seguir a la siguiente etapa. ¿Sí? Les puede servir para lo que ustedes quieran. Una bolita dorada, yo me la voy a sacar. Muy bien. Tú imagínate la cara de varios de acá. Del loco, del loco. Del loco. Imagínate la cara del loco y le vas a ir una y lo rompes. Con cariño. Con cariño. Ok. Vamos a la cuenta. Tres, dos, uno. A romper la piñata, Kari. Un golpe, ¿ah? ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! Santi. Bien dado, ¿ah? Estuvo bien dado. Muy bien, muy bien. Se tiene que parar. Vamos, vamos. ¿Qué cosa quieres? ¿Que te la ponga en la mano también? ¡Ay! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, no! ¡Es un limón! ¡Qué bonito! ¡Es una bolita dorada! Esto es lo que pasa cuando eres fanático de Harry Potter. Te ganas la Quidditch. En este caso, es la bolita dorada de Grand Chef. ¿Qué era dorada? ¿Era dorada? ¿Una bolita dorada? ¡Era loco! ¡Era loco! Chicos. No encuentro la bolita. Muchas gracias. Mire usted. Vaya a su estación y cuando ya esté parado ahí en su estación, lo abre y nos enseña. Lo lee y nos enseña. Qué lindo, mamita. Gracias. Chocotoso. No le digan patero ya con la patera. No le digan patero ya. Vaya, vaya. No puedo creer que Renato Junior haya encontrado la pelota dorada. si ni siquiera hizo el mínimo esfuerzo para buscarla. Le llegó la pelotita. Le llegó la pelotita y la agarró. ¿Eres el intocable contra alguna penalidad? O castigo. O castigo, ay. Es algo así. Lindo. Uno que se escucha en todos lados. Un parlante. Y para cerrar, de postre, este muñecazo tiene su pepa. Y tranqui que por Navidad cualquiera de estos accesorios te sale gratis por la compra de tu equipazo Entel con 50% de descuento. Cámbiate a Entel o renueva al 0800-09000 o en entel.pe. Entel. Sí, es un postre en el que la temperatura es importante. Y sobre todo, ya lo hemos hecho en esta competencia. Ah, ya. Se trata de tostadas francesas de panetón. Riquísimo. Tostadas francesas de panetón. Qué rico. Tostadas francesas de panetón. Bueno, obviamente como yo soy fanático de Grand Chef, seguro me lo sé de memoria. Chicos, para estas ricas tostadas vamos a coger nuestro panetón totus que tenemos allá y tienen la oportunidad de cortarlo de diferentes formas. Los pueden cortar en rodajas, redondo o también en la misma forma del panetón. Así lo tienen parado y lo cortan de esa manera. Y sacan diferentes tajadas. Estas tajadas las van a bañar en una salpita que vamos a mezclar con los siguientes ingredientes. Dos huevos, un chorrito de leche, azúcar rubia, canela, un poquito de clavo de olor, unas gotitas de vainilla. Batimos muy bien con el batidor globo y remojamos con cuidado nuestras tajadas de panetón. No las dejen por demasiado tiempo porque se pueden deshacer, pero tampoco poco tiempo porque no queremos que estén secas. Luego en una sartén con antiadherente vamos a poner un poquito de mantequilla. Esperamos que se derrita. Ahora colocamos las tostaditas por un lado, para el otro y listo. Las presentamos con lo que ustedes quieran. O solas o con algún adornito. Normalmente se comen con miel, pero en esta ocasión lo pueden hacer con un poquito de mantequilla, una frutita si les da tiempo. Ustedes decidan. Asegúrense de que esté totalmente hidratado hasta el corazón, ¿no? Para que esté mojadito y cuando cortemos encontremos las tapas doradas, crujientes, el centro cremoso. Ese sería el ideal. Uy, monsieur, Pepe Le Pouf. Me encantan las tostadas francesas, pero no las sé cocinar. No vamos a utilizar cualquier panetón. No, no, no. No, obviamente. Obvio. Obviamente. Vamos a utilizar panetón totus. ¡No! Y nos lo trae y nos lo entrega un amigo que es siempre bienvenido aquí. ¡El panetón, el panetón! ¡El panetón totus! ¡El panetón, el panetón, el panetón! Que es caserito de este programa. ¡El panetón, el panetón! Que pase el suavecito, esponjocito y delicioso panetón totus. ¡Ay, el panetón totus más rico! ¡Me encanta el panetón! ¡Panetón totus! ¡Ay, qué lindo con esos cachetitos! ¡Panetón totus! ¡Panetón totus! Señor Macías, ¿le puede petar su saco al panetón? ¡Uy, le queda, no! ¡Bienvenido, panetón totus! Has venido a esta cocina trayendo el insumo principal para estas tostadas francesas. ¡El panetón! ¡Qué generoso eres, panetón totus! Estamos felices de tenerte aquí. Ok, señores, vamos a ver la información importante. Para preparar dos porciones de tostadas francesas de panetón, una para ustedes, una para el jurado y por ahí, bueno, si me quieren invitar, yo no me voy a quejar. Van a tener tiempo de sobra. Una hora. Van a tener exactamente para dos porciones. Tres horas y media, por lo menos. Con una horita estamos. Pero antes de decirles, les voy a contar el beneficio para quien gane el primer plato. Quien gane el mejor plato de tostadas francesas va a tener la capacidad, el poder de armar dos equipos. Dos equipos. Ustedes preguntarán por qué. Porque el segundo plato, señores, de esta noche será preparado en equipos. Dos equipos de tres. Así que el ganador del primer plato va a escoger a los equipos. Solamente un pequeño detalle para que lo tengan en cuenta. Hoy se salvan tres, que son de serán del mismo equipo, o los tres se van a sentencia. Ay, Dios mío, se me baja la presión. Así que... Se me baja la presión. ¡Ay, la asiática! Lo importante, lo importante va a ser el primer plato de esta noche, porque el poder va a estar en sus manos. Y de ustedes van a depender los equipos. Cuando gane el beneficio, le va a sorprender mi elección. Voy a ser muy estratégico. Para dos porciones de tostadas francesas, van a tener la cantidad de tiempo necesaria. ¿Cuánto? 120. Vamos, Moniquita. Van a tenerlo a 120, quítale... 100. 100. Van a tener 20 minutos, señores. 20 minutos son dos tostadas súper fácil de hacer. ¿20 minutos? Ay, ya se pusieron exigentes. Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Estamos listos? ¡Sí! Ay, no, de verdad que no me da ganas cocinar con ustedes. ¿Estamos listos? ¡Sí! Muy bien, vamos a ponerle ganas, voluntad. Fuerza, deseo, amor y mucha pasión. Y en 3, 2, 1, chicos, ¡a cocinar! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias, Panetón, Totus, por acompañarnos esta noche, porque tú eres la verdadera estrella de esta Navidad. Hasta luego, Panetón. Ay, pero... Gracias. Esperamos verte pronto. Me voy a... Espérase, no se vaya. Me voy a quedar también yo. Aquí para el jurado. Y la conductora. Para probarlo, se la... Bien, muy bien, estratégicamente para probarla. Me parece una buena idea. Claro. Tenemos que comer. Bueno, señores de jurado, mis queridos amigos, tostadas francesas son deliciosas. Sí. Muy, muy ricas. Sí. ¿De con qué otras cosas se pueden acompañar que no sean solo así puritas? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Sí, de hecho a mí me gustan mucho, yo las hago mucho para mi hijo, no de Panetón, pero se puede hacer con fresas, me encanta con frutos rojos, es mi favorita y con miel. Si no se hace con Panetón, ¿con qué más se podría hacer? Con cualquier pan del día anterior. Con cualquier pan de molde. Sí, puedes probar hasta con mi cocho, a ver qué tal te va. Pero lo ideal es que tenga bastante esponjosidad, que sea realmente una estructura que pueda retener mucho líquido. Bueno, empecemos a hacer esta cosita. A ver, vamos tostaditas, Panetóncito, te voy a cortar y te voy a trozar. Te voy a poner unos... ¿De qué tamaño dijo los trozos? Estamos empezando con toda la actitud, siempre las manos limpias antes de empezar a cocinar. Vamos a cortar el Panetón, pero no es un Panetón cualquiera. Bueno, yo tengo mi técnica especial y creo que lo voy a cortar en rodajas, creo que así voy a lograr una bonita presentación, que es lo que también el jurado espero que valore. ¿Estás echando esencia de vainilla? Sí. Esencia de vainilla, falta mi clavo de olor, falta el clavo de olor nomás. ¿Cómo evitar ya como que no se nos quede como que aguachentas en el centro? Hay que sumergirlas para embeberlas el tiempo adecuado. ¿Cuánto es un tiempo adecuado? Depende del tamaño del corte, pues. O sea, todo depende de qué tan grueso lo cortes. Si lo cortas delgadito, es una pasadita nada más. Si lo cortas grueso, que es lo que creo deberían hacer, sumérgelo un poquito más de tiempo, pero que lo puedas levantar sin que se te deshaga en las manos, ¿no? Loco, 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 ¿cómo la ves así? Mételo un poco más de canela, gordo. ¿Más canela? Un poquito más. Así al hojaldre nomás. Cuando es dulce, cuando es un potaje dulce, esa es mi especialidad. Así que al ojo nomás y siempre probando. ¿Cómo vas? ¿Te parece fácil, difícil el plato? ¿20 minutos es mucho, es poco, es suficiente? ¿Cómo la ves? A ver, para mí es poco por el hecho de que me pongo muy steamy. ¿Me entiendes? ¿Pero ya habías hecho alguna vez tostadas francesas? De panetón jamás. Bueno, pero si has hecho no de panetón, lo has hecho de pan normal. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal te salió? Con ricas, ricas. Ah, entonces es lo mismo, estás cambiando de pan nada más. Entonces, ¿tú lo ves muy grueso o lo ves bien? Yo creo que le voy a regalar acá. Un poquito nomás, no mucho, Monita. Sí, ahí. Vete a lo seguro, vete a lo seguro. Sí, ahí, yo creo que... Y después dejas todo eso y nos lo comemos también. Obviamente, pues. No se puede desperdiciar. Nunca se desperdicia. Ya tienes tu sartén lista y todo. Sí. Mira, ya está su mezcla lista. No puedes que 20 minutos de más que es suficiente. ¿Tú qué dices? Le echo un poco más. Querido mío, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué parte, en qué parte del proceso vas? El menjurje. ¿Ya está listo? Ya está. A ver, metenle una probadinha. De lejos parece chocolate. ¿Está rico? ¿Y qué le meterías a mitad? El panetón, pues. Aparte. Un poquito más de canela. Oye, esto es comino. No, no, no me asustes, ¿sabes? Y sabes que hace un rato fui a revisar y me acordé de ti y de mi papá. Pensabas que me hubiera olvidado de que mi papá y tú sufren de lo mismo. El comino no es canela y la canela no es el comino. Ahora, ¿estamos seguros de que este es el corte adecuado? ¿No te parece muy grueso? Ya como me dijo, grueso, grueso, grueso. ¿Pero escuchaste la parte esa de tostadas francesas de panetón? Ah, entonces tiene que ser como... Es que ya he visto antes ese tipo de tajada. La metes a la guaflera y se hace plana. Pero en este caso no tenemos guaflera. Pero eso sí, sí te apuras, ¿sabes? No, sí me apuro. Porque lo único que queda de tiempo son... ¿Cuánto? ¡Diez minutos, señores! Diez minutos. La mitad del tiempo ya pasó, así que mucha atención. Ya, la mitad. Vamos a ver. Suerte, suerte. Yo creo que si le pongo un poquito de azúcar, al menos por la decoración, voy a ganar. Si tú ganas este beneficio, tendrías el privilegio de armar dos equipos. Y además de escoger el líder de cada equipo. Yo ya tengo clarísimo a quién escogería. ¿A quién escogería? Clarísima. ¿Cuál sería tu equipo? A los más fuertes de acá. A los más fuertes de acá. ¿Qué son? Por supuesto, a Mónica y a Karina. Así es. La amistad, lamentablemente, voy a tener que dejarla de lado porque esto es una competencia. ¿Y a quién pondrías de líder? ¿Ah? ¿A quién pondrías de líder? La cabeza sería... Que son, pero así son fuertes ellas dos. ¿Quién sería la cabeza? Es obvio que Mónica. No, 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 no. Sería entre las dos. Entre las dos creo que una democracia. Que ya lo tienes todo planificado. Creo que ya tengo planificado toda la jugada. Lo único que te falta ahora es ganar el beneficio. Por supuesto. Oye, Karina. ¿Qué? Si tú ganaras el beneficio, ¿Tú me jalarías para tu equipo o me mandabas al otro equipo? Voy a ver, voy a pensarlo. Ya. Oye, Santi, ¿por qué te estás acercando acá? Me parece muy sospechoso. Escúchame, ya sabes, si tú ganas este beneficio, como me imagino tú vas a decir que lo vas a ganar, porque tú siempre dices que lo vas a ganar. Siempre. No siempre lo ganas, pero a veces... Ok, no. Pero si ganas este beneficio, ¿ya tienes tu equipo armado? Ya tengo equipo. ¿Quiénes son en tu equipo? Eh, Junior Silva y el loco Wagner. Ese, mi Santi, caracho. Somos un team más. Qué lindo, ¿y a quién podrías de líder en el equipo? A Junior Silva. Ese ya es cachoso, ya. Ese ya es el cachoso, pía. Tampoco sea, pía. ¿Eres consciente que se salvan los tres o se van los tres? Sí, sí, lo tengo claro. Pero me la juego, me la... Ellos son mis fichas, mis caballos ganadores, mis tigres. Estoy diciendo que voy a elegir a Junior y al loco para que ellos se confíen, porque yo sé que en el fondo ellos quieren estar conmigo, pero lo que no saben es la sorpresa que se van a llevar si yo gano el beneficio. ¡Querido lejito! ¡Ay, Mónica, por favor! ¡No me hagas de pelear, por favor! ¿Cómo la ves? Lo que... ¡Wow! Tiene pinta, tiene pinta por lo menos de tostada francesa. Sí, se ve, se ve. Oye, tú ya has trabajado en equipo acá. Sí. Y tú hiciste ese trío ahí, un grupito con... ¿Con quién? Con Armando y con Sirena. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, no. ¿Qué tal les fue? Es que yo tengo problemas de memoria a corto plazo. ¿No te acuerdas cómo les fue? No, me acuerdo que no fue bien. ¿Les fue bien? O no. ¿Les fue bien? A ver. No, eso fue lo del... ¿Les fue bien que ganaron o perdieron? Eso fue lo del café, ¿no? Ajá. Fue terrible. Porque si no te acuerdas... Fue terrible. Yo te voy a recordar. Mónica, ¿me puedes, por favor, dar energías positivas? Porque si vienes y me recuerdas las muchas veces que perdí en grupo, me vas a jonear, Mónica. Peláez, por favor, ¿dónde estás? Peláez, regresa. Es que Santi quiere hacer equipo contigo. Si es que él gana. A mí Santi dámelo siempre. O sea, que si ganas tú, también lo traes a tu equipo, a Santi. ¿Y a quién más? Y a Junior, por supuesto. Vamos, José. No hay nadie más. Me están subestimando, me parece. ¿Están subestimando el poder culinario de Mariano o me parece? Lo que pasa es que Karina me choteó de la manera más vil. ¿Te choteó? Me choteó. ¿Karina, tú lo choteaste? Sí. ¡Mentira! Está mintiendo. Si así Karina me chotee, considerando que ella le va tan bien y Mónica, que tiene tantos beneficios, o sea, yo me siento, me olvido de esta choteada y la llamo. Yo soy un hombre de principios. Ah, ok. Yo soy un hombre que, además, soy muy orgulloso. O sea, me choteas una vez, yo ya no voy a regresar. Bueno, yo espero que te alcancen los principios, así como también los cinco minutos que quedan. Así como los finales. Cinco minutos, señores, para acabar. Mira, todavía tiene cinco minutos. Podrías hacer unas tresitas, una cosa, una cremita, un chocolatito caliente, una limonada. Por último, haz algo. Kari, tú te debes sentir súper mal que el loquito no quiere hacer grupo contigo. Yo me siento choteada. Eso significa que no confía. Pero tú lo hubieras escogido honestamente, Kari, honestamente. Yo sí lo hubiera podido escoger al loquito. Yo no sé por qué me están discriminando. ¿A quién escogerías para tú? No me mientas, Karina. Te estoy escuchando. Ha dicho que te escogería. ¿A quién escogerías para tu equipo? Es que a mí me gusta mucho el talento del loquito. Me gusta, confío mucho, por ejemplo, en la habilidad de Santi Lesmes. Me encanta, Moniquita. Me encanta, Moniquita. Pero solamente necesitas dos más, pues. Son equipos de tres. Yo creo que todos tienen habilidades, ¿no? Kari, eso se te está deshaciendo un poquito, ¿no? No, ahorita lo vamos a arreglar, Moniquita. Espérate, espérate. Se me están destrozando algunas tostaditas en la sartén. ¿Los habré cortado muy delgaditos? Ay, se me quemó. Nadita que se queme, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, que no se ha quemado. Yo he visto tostadas francesas quemadas en hoteles fichones como 20 estrellas. Este era el de prueba. Es muy raro que el primero te salga bien. Así que probemos con otro. Igual esto es como para probar el sabor. Un poquito quemado. Creo que voy a copiar la técnica de Karina Calmet para que piense que estamos sincronizados y me elija en su equipo. Me he dado cuenta de que Karina está poniendo azúcar impalpable, pero yo lo que voy a hacer es mejorar lo que está haciendo Karina. Ok, chicos, solamente para que sepan, no es ninguna presión, pero les queda solamente dos minutos. Dos minutos, vamos. Tienen que emplatar y que esto se tiene que ver bien bonito y saber mucho mejor. Gente, tranquilos, tranquilos. Vamos a emplatar. Igual no importa. Sé que el ganador va a escoger mal su equipo, de todas maneras. Muy bien, señores, chicos, participantes, va la cuenta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Manos atrás, señores! ¡Manos atrás! ¡Uh! ¡Lo han logrado! ¡Muy bien! ¿Ves? Ustedes se quejaban de los 20 minutos y a algunos de ustedes hasta tiempo les ha sobrado. Muy bien. Entonces, después de que ya todos se han probado, creo que mi jurado está listo para ir y disfrutar. ¡Muy buena suerte! Gracias a ustedes. Vamos a hablar de un ingrediente clave para tu éxito. Me refiero a tu educación. Y con carreras para gente que trabaja de Cibertec, lograrás terminar tus estudios en tan solo dos años. Estudia con horarios flexibles en clases semipresenciales o 100% virtuales. No lo pienses más y elige Cibertec. 40 años formando con tecnología a profesionales de éxito. No cruje nada. No, no cruje. Parece que no cruje. Le ha faltado. No se siente nada, nada, nada crocante, Cari. A mí me dio miedo que se terminen de destrozar, entonces la saqué y eso significa que no se terminaron de cocinar. Ha faltado eso, nada más. Ok, gracias. Para mí está muy buena. Muchas gracias. Me ha gustado. ¿Le gustó a Nelly? Muy bien. Buen punto de sal. Gracias. Oído, chef. Sabía que te iba a gustar. Esa es la mejor parte. Esa. ¿Ya pensaste con quién vas a armar equipo? Está bueno. A mí me gusta el punto de sal, pero creo que has puesto un poquito de más, pero está bueno. Ok. ¿A ella cómo le gustó? Mi única queja, la presentación. Ok, la mejoraré. No voy a tener mucho tiempo en la presentación, pero eso sí, crocantito está. Como debe ser. Crocantito por fuera y jugositas por dentro, cremositas por dentro. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. No. Es como una papilla por dentro. Pero no es papilla, Javier. Si yo desde acá lo veo esponjoso, bonito, armadito. Se siente el huevo. Casi no la leche. No está muy rico. Perdón, me confié, pero para este segundo plato la vamos a romper. Van a ver. Mucho jugo. No. No está feo porque parece un panetón frito en mantequilla. Tiene mucha mantequilla y está rico. Panetón frito en mantequilla es rico, pero no es una tostada francesa. ¿Le gustó o no le gustó a Nelly? Parece que... Parece que no. La foto es para arriba, pe. La foto es para arriba. La foto es... Ya, decía yo. O sea, la foto en Google era... O sea, era... Es que era para el otro lado. Sí, está quemado yo. O sea, no me malagres mi foto de Google, pe. Por favor. Pero por ese lado uno no da... Gracias. Está bueno. Gracias. Gracias, chef. Está bien, hijo. Está bueno. Muy bien, loco. Muy bien. Está, mira, está en la batalla con Santi y con Mónica. Ahí está. El topo. Ese es el topo. Ajá. Interesante. Pase lo que pase, si es que cautivé el paladar exigente de Javier, estoy satisfecho. Y al tener todas estas fresitas, balancea bien. Guau. Vamos a ver ahora. ¿Qué dirá el Julián? A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién se lo lleva. Tú no, Renati. No, yo definitivamente no. Pero espero caer en el equipo de que se lo lleve. Bueno, creo que hay tres que más o menos entendían la preparación. Pero para mí hay un clarísimo ganador. Siento que no hizo bien el plato, sino que lo domina. Eso es lo personal. Conoce la tostada, pero la presentación fue de cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, igual a mí me gustó bastante comparado al resto. Bueno, me gustó mucho la tostada, pero en esta ocasión yo no podría comer en un plato que tiene tres kilos de azúcar impalpable encima. Por eso yo voy a optar por otra participante. Pero ya estamos dos a uno. ¿Está bien? Dale. Oppo siempre tiene el smartphone ideal para ti. Por eso hoy les presentamos al nuevo Oppo A78 con carga rápida de 67 watts y batería de 5.000 mega amperios para sacarle el máximo provecho durante todo tu día. Una cámara principal de hasta 108 megapíxeles extra HD para que los chefcitos presuman de sus platos memoria de 256 GB y hasta 16 GB de RAM y pantalla AMOLED de 90 Hz. Un equipazo. Experimenta la mejor calidad tecnológica con Oppo. Muy bien, participantes. Ya tenemos ganador. Ya el jurado deliberó. Y tengo entendido que no ha sido unánime, ¿no? No, no ha sido unánime esta vez. ¿Ha sido dos a uno? Así es, señora. Significa que tendríamos dos buenos platos. Creo que hemos tenido hasta tres, pero hemos tenido que elegir al mejor. ¿Estamos listos? Adelante, por favor. Muy bien. El participante que gana este primer plato de la noche es... ¡Santi Lesmes! ¡No! ¡Guau! Lo dije. Yo estoy a cargo de armar los equipos. Prepárense, porque esta noche va a ser épica. Hoy salí de casa y le prometí a Lea que yo hoy ganaba un plato. Y este, mi amor, va por ti. Primer plato ganado. Nada más. Gracias. Bien ganado, Santi. ¿Cuál va a ser los equipos? Tienes que armar dos equipos. Ya lo tienes armado. Piensa bien, medítalo. Señora Ceballos, yo soy una persona... De palabra. De palabra. Y yo cuando digo algo, lo cumplo. Eso. Y voy hasta el final. Eso. Vamos, Santi. Vamos, Santi. Pero en esta ocasión... Entonces... Pero en esta ocasión... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero en esta ocasión... La palabra hasta el final. Momentito. Pero en esta ocasión, viendo porque yo soy una persona de sentimientos, soy una persona que donde veo feeling y amor no me gusta romperlo. viendo que estos tres señores se llevan tan bien, que han tenido tan buena química, que tienen entre ellos una simbiosis fuera de lo normal. Yo creo que para evitar mayor de problemas vamos a jugar lado izquierdo contra lado derecho. Traidor, y yo solo te voy a decir algo, el karma llama al karma. Reúnanse los dos equipos en las estaciones de enfrente, ustedes van a decidir entre ustedes quién va a ser el líder de cada equipo. ¿Entre nosotros? ¿Entre ustedes? ¿Sí? Ustedes tres deciden quién es tu líder, ustedes tres deciden quién es el líder. No hay nadie. Ok, tienen dos segundos. Apúrese, 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 el tiempo se acaba. Acá el líder soy yo. Se acabó. ¿Sí o no? Cerrado. Listo. Vamos, loco. Yo soy el líder. El líder de este equipo es el señor Loco Wagner. Gracias por lo de, señor Loco. El líder del equipo de allá, el hombre de palabra, Santi. Y obviamente tengo que quedarme con las más fuertes, así que van a cocinar conmigo. Ya que tenemos todo claro y tenemos los dos líderes, vamos con las reglas de esta segunda parte. Ya saben que trabajan en equipo. Es decir, si pierden, pierden los tres. Si ganan, ganan los tres. ¿Estamos de acuerdo? Todo claro hasta ahí. Segundo, el líder, el día de hoy, es decir, ustedes dos que están adelante, el líder no cocina. ¿Cómo que el líder no cocina? ¿Y yo qué voy a hacer entonces? La única persona que va a tener la receta del segundo plato de esta noche... Es el líder. Es el líder. ¡Ah! Pero el líder no puede voltear a ver a sus compañeros. Ellos van a estar sentados acá delante de sus estaciones. No pueden voltear en ningún ángulo de 45, de 30. No, no pueden voltear, siempre mirando al frente. Ojito que lo voy a estar mirando. Ustedes tienen que dictar lo que hay que recoger del almacén. Tienen que dictar todo lo que hay que hacer paso a paso. Ellos no saben lo que tienen que hacer, lo saben ustedes. Ustedes dirigen, ellos cocinan. Gracias, chicas, por elegirme como líder. Y encima no tengo que cocinar. Esto es maravilloso. Muy bien, señores. Entonces, para poder hacer la distinción, que no haya dudas entre el equipo de allá y el equipo de acá, vamos a diferenciarlo por colores. Les pido, por favor, a los líderes de cada equipo que vengan a recoger, pañuelos rojos para el equipo aquí de Leal Santi. ¡Vamos, verde! ¡Verde es la esperanza! ¡Verde es la esperanza! ¡Españuelos verdes para el equipo de Loquito Baguio! Esto se pone bueno. Prepárense, que va a haber guerra aquí. Una pequeña pista es de que el día de hoy, para su segundo plato, van a utilizar a ambos equipos el enrollado de pollo de nuestros amigos de Redondos. ¡Qué rico! Eso no es todo. Van a recibir la receta. Pero claro, solo los líderes. Solo los líderes. Sorry, pero así son las reglas. Y la receta el día de hoy la traen. ¿Te imaginas que esta Navidad los regalos te salgan gratis? Un Smartband para el papá que quiere ser fit después de tanto pavo. Un parlante para el hijo que pone su música todo el día. Y un muñecazo para el más pepa de la casa. Así es, por Navidad puedes elegir uno de estos tres accesorios y te sale gratis por la compra de tu equipazo Entel con 50% de descuento. Cámbiate a Entel o renueva al 0800-09000 o en entel.pe. Entel. Nuestro queridísimo amigo, Nicola, tiene hasta nombre. Nicola, el pavo de Redondos. ¡El pavo! ¡El pavo! ¡El pavo! ¡Llego el pavo! Pavito, no te acerques a los hornos porque te pueden sacar las plumas en tres segundos. Entras y ahí tenemos cena para todo el equipo. Muy bien, Nicola, por favor, te pido que les entregues a ambos capitanes una receta para Santi Lesmes. Gracias, Nicola. El otro para el lojito Wagner. El abrazo de la suerte. Gracias, Nicola. ¡Ven, Nicola, ven! Nicola, ven, 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 ven. Quiero conversar contigo. ¿Qué tal está la receta? ¿Fácil o difícil? Facilita. ¿Rica? Perfecta. Este, Nicola, ¿cuánto tiempo crees que le podemos dar a los participantes para que preparen eso? Dímelo, dímelo, dímelo. Oye, mira tú. ¿20 minutos nada más? ¿Tú crees que es suficiente? Eso dice acá Nicola. ¿20 minutos? Eso dice Nicola. Yo no estoy diciendo nada. Mételo, no. Pero no, lo que pasa es que 20 minutos en el tiempo de los pavos es distinto. El tiempo de los seres humanos es como una vainera. Muy bien, bueno, la misión de Nicola el día de hoy ha sido cumplida. Muchísimas gracias. Una vueltita, por favor. ¡Ay, qué churro! Eso, muy bien. ¡Vuelta la palma para Nicola, nuestro amigo de Redondo, por favor! ¡Chao, Nicola! ¿Por qué se llama Nicola? ¡Chao, Nicola! Te veo en la cena de Navidad, en mi horno. ¡Qué bonito, ah! Ese pavito me va a traer buena suerte, estoy seguro. Gracias, pavo Nicola. Que sepas que vamos a hacer con esta receta una obra de arte. Ok, muy bien. Participantes, estemos listos. Líderes, por favor, adelante en su posición. Ahí, adelante, en tu banquita. No, no, no. Lo quiero esperar para desearle suerte. Ah, le vas a desear suerte. La izquierda, por favor. No creo que sea buena idea. No, la derecha. La izquierda es la de la derecha. ¡Oh! ¿En qué me has criado? Algún día vas a pasar por mi rancho y con caballo cansado, ¿sabías? Me sentaré ahí a esperar. ¿Cómo pasa el cadáver de mi enemigo? Yo voy a ver cómo suena tu barco. Tranquilo. Muy bien, muy bien. Bien, participantes. Para la preparación de dos porciones de la receta que cada uno tiene en su mano, van a tener bastante tiempo. ¿Cuánto? ¿Una hora y media? Bastante. Bastante. Lo suficiente para que salga perfecto. Siete horas cuarenta. ¿Siete horas? ¿Eso quiere usted? Pues doradito. Para que esté doradito. Y lo dejamos en setenta minutos, señor. ¡Siete horas! Setenta minutos. Tiempo más que suficiente. Porque en esa receta viene el pollito enrollado, un rico arroz, un purecito. Todo está perfecto. ¿Setenta minutos para hacer tantas preparaciones? No estoy de acuerdo. Muy bien, chicos. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Estamos listos? Quiero escucharlo con fuerza, con ganas. Vamos a ganar. ¿Qué se van hoy día? ¡Equipo rojo! ¡Vamos, equipo rojo! ¡Vamos, equipo verde! Muy bien. Entonces... ¡Vamos, equipo verde! A la cuenta de tres. Javier, ¿me ayudas? Te ayudo. ¡Vamos! Tres, dos, uno... Ha enrollado de pollo con guarnizo anisor. ¡Odio! ¡Perfecto! ¡Junior, Junior! ¡Oigo! ¡Ya! Anda, agarra una carretilla y trae el enrollado de pollo, una cebolla morada, una cabeza de ajo, un apio, una zanahoria. ¡Laurel! ¿Me copias? Chicos, me oyen, me escuchan, me sienten. Apenas lo escucho al loco, voy y agarro. No tiene que estar... mosca. ¡Fondo de pollo! ¡Hay fondo de pollo! ¡Oído! ¡Oído! ¡Sí, sí! ¡Pecanas! ¿Qué? ¡Repite! ¡Repito! ¡Arroz! ¡Cebolla blanca! ¡Ajo! Muy bien. Lo primero importante son los ingredientes. Así que, chicas, presten atención. ¡Karina! ¡Oído! ¡Sí! ¿Tú vas a hacer puré de camote? ¡Sí! ¡Ya! ¡Medio kilo de camote! Señores de cuidado, tienen la misma receta, ¿verdad? Lo que ellos no saben es que sí tienen la misma receta de la proteína principal, que es un enrollado de pollo, pero las guarniciones son completamente diferentes. ¿Ah, sí? Entonces, de nada les serviría escuchar lo que dice el otro. ¿Cuáles son las guarniciones del equipo rojo? El equipo rojo tiene un puré de camote y tiene un arroz con frutos secos. Y el equipo verde tiene un arroz primavera y tiene un puré de yuca. ¡Y marshmallows! ¡Un, dos, dos! ¡Eso es para el puré de camote! ¿Lo tienes todo? ¡Sí! ¡Tú dime ahora! ¡Oído, oído! ¡Tú dime! Enrollado, cebolla, ajo, apio, zanahoria, laurel, vino blanco, aceite vegetal, papel aluminio enrollado. ¡Sí! ¿La hoja del laurel? ¡En la hoja del laurel! ¡Sí, la hoja del laurel! ¡Oído, oído! ¡Listo, listo! Ya traje casi la mitad. ¿Qué has sacado? ¿Qué has sacado? Dime para apuntar, para ver si falta. Ya, zanahoria. Ya, las zanahorias, varias, son varias, varias zanahorias. Ya, zanahoria, alberja. Ya, zanahorias aquí también, ya, alberjas. Alberja ya está. Ya, como tú comentaste de un tip para hacer el enrollado. Bueno, yo siempre este tipo de preparaciones las empiezo en la sartén, que es dorarlas primero en la sartén y las termino en el horno. Para sellarlas. Para sellarlas. El arroz es aderezo, ya sabes, aceite, cebolla y ajo picado en brunoise, ¿ok? Perdón, aderezo con cebolla y ajo. Sí, luego pica la pecana, la almendra y las pasas. Bueno, a mí me ha tocado hacer el arroz. Solamente necesito saber qué es lo que quieren de ese arroz y trataré de llevarlo hacia ahí. Los frutos secos los vas a poner cuando rompa hervor. Ya, frutos secos, sí. Apio. Hay que sellar el enrollado en una sartén. Sellar el enrollado en una sartén. Sellar es agarrar en una sartén aceite y sellar el enrollado, ¿me entiendes? Mucho, poco, aceite, poquito. Más o menos aceite. No, no, el Junior me ha demostrado que es un buen chacal. Me ha puesto en la categoría de chef. Me dice, sí, chef. Oído, chef. Estoy poniendo la sartén, chef. Estoy poniendo la sartén. Estoy poniendo la sartén. El fuego no tan alto, ¿ah? Ya, le voy a bajar el... Ya, bajado, bajado el fuego. Es una selladita, es un toquecito. Oído, chef, oído. No entiendo nada, de verdad. Soy media... Ya, voy haciendo el arroz. Voy haciendo el arroz, voy haciendo el arroz. Junior, zapateros o zapato. Aquí todos sabemos que el arroz no es tu fuerte. Déjaselo al Mariano más arroz. Papi, yo voy cortando todo, voy sellando. Es mucho arroz que tenemos que hacer. Dos porciones. ¿Dos porciones? Acá, suficiente, suficiente, suficiente. ¿Quieres que te deje? ¿Tú lo quieres hacer? Lo sé yo, yo. No, sí, lo tú, sí, lo tú. Yo lo sé yo, yo. Sí, tranquilo. Está en fuego alto. Mónica, en el momento que tengas el arroz, ya lo echen, lo nacare, les pongas el agua. Mientras que se va consumiendo el agua, puede irte a ayudar a Karina, ¿ok? ¡Cállate! Junior, cállate. Me encanta el desorden. Yo vivía todos los veranos en el vacacional y lo único que se escucha son gritos. Te odio, Santi. ¿Por qué? Porque sí. Pero mañana te vas a encontrar con Machuca. Me has puesto en una situación complicadísima. ¿Por qué yo te he puesto? Pero sí, yo te quiero. Pero escúchame, cuando pierdas yo me voy a reír, porque el que ríe último... No, mentira, eso es mentira. Mira, eso no va a pasar, pero si pasara, te aseguro de que yo me alegraría por ti, loco, porque yo me alegro de todas las cosas positivas que te pasan en la vida. Bueno, estamos claramente en desventaja. Yo lo que voy a tratar de hacer es que las indicaciones de Santi no se escuchen nunca. Por eso es que voy a... Karina, ¿tú has ido al almacén de acá o al totus de verdad? Me pasó el mareado. Oído. De verdad que me estoy empezando a molestar. Estoy con migraña, no puedo más. Ya, dame la instrucción del enrollado. El enrollado. Karina, el paso uno es un chorro de aceite en una sartén y sellar bien el enrollado. Y encima pones el enrollado y lo bañas con vino blanco y caldo de pollo. ¡Junior! Oído, chef. ¿Cómo vas? Cortando la cebolla en bruno, chef. Y el ajo. Y el apio. Y la zanahoria. Ya, voy haciendo el mise en place, chef. Loco, no te cansas. Relájate un poco y concéntrate en tu equipo. Ya se fueron diez minutos. Ya le quedan solamente una hora. Sesenta minutos. Tú no tienes ni aire ya en tu cuerpo. Ay, Dios. Ni fuerza. Ay, Mónica, por favor, ayúdame. Y tú eres el líder. No estás haciéndolo como debe ser. ¿No? Enfócate en tu equipo. Olvídate del otro equipo. Voy a seguir tus consejos. En el momento que pueda hacer arroz... Mónica, Mónica, Mónica. Mónica, ¿cómo vas con el arroz? ¿Bien? Bien, ya estoy picando todo. Perfecto. No, pregúntale qué hago con la yuca. No lo frías. ¿Qué hace con la yuca? Dime qué hace con la yuca. La sancocha. Escúchame. ¿Sancocha la yuca? Hay que hacer un puré de yuca. Hay que poner agua. Agua en una olla. ¿Sancocha la yuca? Sí. ¿Sancocha la yuca? ¿Sancocha la yuca? Junior. Bol de leche condensada. Y ahorita, ahorita, luego, ahorita lo hago. Loco, 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 loco. Dale, dale. La cebolla no la tiene... Loco, 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 loco. ¿Qué? Junior. Loco. La cebolla no la tienes que poner en la sartén. Dale, loco. Loco, 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 loco. Elimino, loco, loco, loco. Karina. No me interrumpas ahorita. Karina, discúlpame. ¿Cómo que no te voy a interrumpir? Yo soy el chef. Mónica, ¿lo tienes todo claro? Sí, está todo claro. Avanzando. En un recipiente para meter al horno, vas a hacer una cama con la cebolla picada, con la cabeza de ajo picado, con el ajo picado y con la zanahoria picada. Para ir avanzando, el puré de camote, meter el camote en una olla con agua para que se vaya cocinando. Yo ahorita lo estoy haciendo. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y una hoja de la hora que le metes? ¿Ajo quieres? Ajo y hoja de laurel. Toma. Realmente tú, aparte de leer la receta, mucho no haces. O sea, ellas están haciendo todo el trabajo. Sí, pues. O sea, se la están llevando fácil, fácil. No, 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 usted se está equivocando. Yo he ganado el privilegio porque he sido el mejor primer plato. Bueno, acá me encuentro tranquilo, relajado, como en casa, viendo una película, porque mis chicas avanzan rápido y seguras. Aprovechando que estoy acá y como te vi así bien retenido, quería contarles. Chicos, atención todos. Le queda 50 minutos. 250 mililitros. 250 mililitros. Es suficiente, mira, acá está. Esto es 500. Junior. Echale la mitad. Oído. Lo tienes que meter ahorita al horno, si no, no vamos a llegar. Mételo, mételo. Mételo. Ya, ya, ya. Ya está mezclado, está mezclado, está mezclado todo. Y lo metemos al horno por 45 minutos. Karina, te quedan cinco minutos para poder meterlo. Santi, ya sé, no te preocupes. ¿Le echaste sal? ¿A dónde? A eso, al enrollado. No, no le he puesto sal. Ya. Junior, mételo, mételo. Después rectificamos la sal. El tiempo es oro. No, escúchame, no le pongas sal. Al final rectificamos sal, al final. Karina, ¿metiste el enrollado ya? Ahorita lo voy a meter. ¡Karina! ¡El tiempo! No puedo meterlo ahorita porque me falta un poquito. Dame 30 segundos. Siento que el equipo de Santi tiene cierta ventaja porque Karina y Mónica son un poquito más autosuficientes que Junior y... Claro, no por la comunicación tanto, que no está funcionando tan bien, sino porque ellas pueden hacerlo solas. Cocinan de manera intuitiva. Exacto. Basta que le digan el título, digamos, del plato y ellas ya pueden... Arroz primavera, puré de camote, lo que sea. Al cual, ellas van a sacar la línea de cómo hacer un puré de camote. Al cual. Por otro lado, en el equipo del loco, me gusta ver cómo Junior está enfocado contestándole, como debe ser en una cocina, le dice chef al loco, pero contestándole cada indicación, ¿no? Cuando tú das una indicación es bueno que alguien te diga oído. Correcto. O de alguna manera te haga saber que la indicación ha sido recibida y que estás avanzando en ese proyecto. Claro, es importante que haya una confirmación de la recepción del mensaje en la cocina y sobre todo con toda esta bulla que hay, ¿no? Entonces es lindo ver que Junior se está tomando en serio. Pero además una cosa interesante es que más bien él no es tan autosuficiente y parece funcionar mejor bajo las indicaciones del loco que cuando está solo. Las naranjas, ¿para qué es money? No sé, creo que tenemos que hacer recetas distintas porque yo les estoy escuchando ingredientes que a mí no me han dado. Bueno, mi impresión es que la competencia acaba de cambiar porque se acaban de dar cuenta de que están haciendo guarniciones distintas. ¿Cómo vamos, chicas? ¡Cuéntenme! Prueba a mí, Messi, falta gramiar. ¿Y las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¿Chicas? Chicos, les quedan solamente 40 minutos. ¡40 minutos! Junto con azúcar, llevas a hervor y lo fusionas con clavos de olor y con rama de canela para que hierva por unos dos minutitos. Vamos, Renato. Que el amor invada tu ser. Hoy va a ser en vez del equipo fenomenal, el equipo se van a eliminar. ¡Santi! ¡Santi! Sentí, Santi, Santi, Santi. Renato. ¡Santi! ¡Santi, ya está! ¡Santi! ¡Santi, ya está! ¡Santi, ya está! ¡Santi! ¡Santi, Santi! ¡Santi, Santi! ¡Santi, Santi! ¡Santi, Santi! ¿Qué tal? ¿Qué tal el Loco? ¿Cómo? Bien, bien, bien. Nos estamos entendiendo. Estamos bien con los cortes, así que estamos entendiendo. ¿Estás haciendo todo el horno? ¿Qué está haciendo ahorita? Yo lo veo sin hacer nada. El arroz se está haciendo ahí. El enrollado se está en el horno. Yo creo que la señora Moniquita tiene su favorito porque ha venido de rojo, ¿no? ¿Cuánto tiempo falta? Falta, creo que 80 minutos. Falta, ¿puedo decir? Falta 80. ¿80? 35. 45. 35. 50. 35. ¡Faltan 35 minutos! 35, vayan emplatando ya de una vez, vayan emplatando, equipo rojo, vayan emplatando. Junior. Oído. El equipo rojo tiene el enrollado crudo. Olvídate, ya fue. Araña, araña, araña. Lo del rojo no se baña. Junior Silva no ha tenido infancia, ¿no? Kari, ¿cómo vas? No, ahí volviendo veloca entre tanto grito. Yo sé, Kari, que tú te tienes que estar bien confía. ¿Pero qué tal es Santi? Santi está muy bien. Está dirigiendo muy bien el equipo. ¿De qué te has encargado tú, Kari? Nos estamos encargando del pollito. También de un ratito. Los camotes nos están terminando de cocinar. Vamos a cortarlos un poquito más chiquitos para que sean por completo. Me voy a calentar un poquito de... ¿Puedo abrir? No, mejor no abro, ¿no? Rapidito. Huele rico, huele rico. Escúchame, lo de crema de leche y eso, ¿para qué? ¿La crema de leche para qué, chef? ¿Chef, la crema de leche para qué? Para la yuca, para el puré de yuca. ¡Mónica Torres! ¡Sígame! ¿Cómo vas? Bien, marchando el arroz. Aprieta. ¿Ya está? Mira, va. ¿Puedes atravesarla? A ver, prueba, prueba rigor. No, guarda. Puede haber rigor. A ver, ¿eso está limpio? Dale, dale, tranquilo. No decís esto. No, nadie. No, todavía falta un poquito más. Falta. Falta, falta, papi. Karina, me has dicho que el puré de camote lo tienes controlado. Sí. Entonces, ¿me callo? Sí, por el momento sí. ¿Y esta la yuca? ¿Qué ha pasado, loco? ¿Te has hecho sangre? Me corté. A ver, por favor. Pues me he cortado. Serenazgo, que se ha cortado el loco. Serenazgo. Vamos, ¿cómo va la yuca? Tres minutos más, chef. Tres minutos más. Cinco más. Cinco más, chef. Oye, ¿le llaman chef? Yo no entiendo nada, de verdad. Acá ahora ya estamos desprestigiando la carrera de chef, pero así en tres minutos de programa. Ok, muy bien, participantes. Entonces, tengo dos importantes cosas de decirles. Dos. Dos. La primera. Quedan 30 minutos. No. Solo 30 minutos. Atención con eso. Lo segundo. A mi cuenta, los líderes podrán ir a supervisar lo que los otros concursantes están haciendo, pero no pueden mover un dedo, no pueden ayudar, no pueden cocinar. Tampoco quiero. Solo miran y hablan. Probar, probar. Nada más. Por tres minutos. Ya. Tres, dos, uno, a supervisar. Falta 20 minutos. Escúchame, Renato, ¿cómo vas con el arroz? Falta dos minutos. ¿Qué es esto? La yuca falta dos minutos, chef. Ya, a ver, a ver. Cuando ya esté eso, el líquido lo metemos en el licuado, el líquido a la bandeja. Yo, yo. Ya, lleva el líquido a una sartén y reduce en forma de salsa. Está bien, ¿no? Está más acotudo eso. ¿Cómo va a estar más acotudo? ¿Está más acotudo? ¿Está más acotudo? No. Escúchame, sí. Está un poco más acotudo. Tapa ese arroz, por favor, loco. Se está grañando. El juguito ahí, lo vas a poner acá. Dentro de esta sartén. En una sartén. Ya. Y ese juguito, después vas a poner el enroelado acá. Ahí mismo, ahí mismo lo pongo. Sí, ya. No, 25 minutos. Hay que sacar la platina. ¿Ya han pasado 25 minutos? Sí. Entonces, lo que le vas a quitar ahora es el de ese, ¿no? Para que se broil. Ya, y hay que darle una vuelta. Ustedes se han dado cuenta que Karina está a punto de explotar. Hoy día va a matar a alguien. Muy bien, chica, muy bien. Este es mi equipo. Yo siempre creí en ella. Como un puré papa. Toma un puré papa. Y después, créeme leche. Ya. Ya, y no es moscada. Leche, leche. No es moscada para que quede cremoso. Y Renatito está tranquilo al fondo, ¿no? Sí. No se mete con nadie, avanza nomás. Saben, saben seguir órdenes. Sí. ¿Quién diría? Yo que pensé que era un desastre todo. Mi equipo está marchando, pero está parejo. Ok, líderes, el tiempo de supervisión termina en 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿qué le puedo decir? Uno, ¿qué puedo hacer? Ya como, si tú fueras a participar en esta competencia como líder, ¿qué equipo te gustaría liderar? ¿El equipo de Karina y Mónica o el equipo de Junior y Renato? Las chicas. El de las chicas. Tú, Nelly. El de las chicas. Tengo que aprovechar para felicitaros porque estáis haciendo un trabajo espectacular. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! Oísame lo sé. ¡Eh, oh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Chef, chef, ¿cuánto de mantequilla, chef? Mételo una cucharada. No, a una cucharada de mantequilla la mezcla del enrollado. Ya no pierdes, pero no te mueras, hermano. Ya, chef. ¡Vamos, chef! ¡Vamos, chef! ¡Vamos, chef! Ok, participantes. Les quiero recordar solo para que sepan, si es que me están escuchando, que les queda 20 minutos. Solo 20 minutos. Aceleren esas cocciones, por favor. Los purés, la presentación, los platos, todo. ¿Qué es esto? Pecana. El equipo verde, bajo los brazos, lo oigo, lo huelo y lo siento. Yo te quería preguntar. ¡Santi! ¿Qué? Me tengo que ir. Es que me están llamando. Me tengo que ir. Sí, lo necesitan. Karina, recuerda que el puré, cuando esté, hay que meterlo al horno con los marshmallows hasta que se doren los marshmallows. Oído. Muy bien, Karina, ahora es la mejor. ¿Cómo vas, Moni? Este, el arroz. Estoy, lo he puesto así como para ponerlo de adorno el pibirón. ¿Por qué lo has movido? Cuando lo mueves, ya sabes lo que pasa. Sí, pero no lo he movido, o sea, no lo he movido todo, solamente por encimita. Tapa, lo tapa, a lo mejor, que creo que todavía le falta. No veo que esté por un buen camino. ¿En serio? En serio. Lo veo desde acá más acotudo. Y el arroz decidió irse para otro lado, pero está rico. Traten de servirlo mejor. Ya. De repente, tal vez, tirarlo a una bandeja, cuando sepas que esté listo, tirarlo a una bandeja, peinarlo un poco con un trinche para quitar evaporación. Yo sé que Mónica está capacitada para mejorar. La chata grande, ¿no? La chata grande, ya. Ponerla al fuego, que esté caliente, y echar ese jugo para que se reduzca. Y luego eso lo nutres con la mantequilla. Muchísimas gracias por las indicaciones. Nosotros ya lo sabíamos. Y si ustedes nos lo están recalcando, quiere decir que estamos yendo por buen camino. Junior, ¿qué te dijo Giacomo? Cuéntame. Que somos el mejor grupo que existe en este universo. Bueno, pero escúchame. Que de verdad no sabe quién es. Estamos solos prácticamente. Es un equipo el que está acá. Pero eso ya lo sabíamos. Y que nosotros vamos a ganar. Y que nos den la olla de una vez. Eso ya lo sabíamos. Sí, sí, es lo que nos han dicho. Denles la olla de una vez. Hay silencio. Creo que algo pasa. Algo pasa, ¿no? Muy bien, chicos, participantes. Solo para decirles que les queda 10 minutos. Karina, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ya estamos con Mónica terminando. Muy bien. ¿Tú te imaginas que el equipo rojo en esta competencia fuera sentencia? Estoy preocupado. ¿Por qué? Porque mi equipo está callado, no habla. Sí, es que eso no se llama equipo. No son un equipo. Ese es el problema. Y sabes qué? Cuando se quedan calladas es porque algún problema hay. Empiezo a arrepentirme un poco de haberlas elegido. Es que hay el mayor problema, ¿sabes qué creo que es? ¿Cuál es? Tú. Pues cortarlo. Ya. Y esto hay que ponerlo en la cacerola, pero de repente una más... Ya hay la otra, la otra. Sí. Santi. Nunca me vas a perdonar que no te haya elegido. Nunca, nunca en mi vida. Nunca. Un poquito nomás. Vamos a meter la leche. Ah, ¿eso lo vas a meter acá? Y ahí. Ajá. Escucho tormenta. Escucho sonidos molestos. Pero no entiendo. Los bloquea. Mi cerebro los bloquea. Es como spam. Me llega spam. Vamos, chicas. Lo están haciendo muy bien. El puré. Puré. Está correcto de sal, chef. Ya, pero ya está cremoso. Está cremoso, chef, pero falta todavía un poquito más de consistencia. Ponle, ponle leche condensada. Ahorita le pongo, ¿ya? Ahorita le pongo. Le queda cinco minutos. Cinco minutos. Se empiezan a emplatar. ¿Qué le pondrías? ¿Qué le falta? Yo lo siento bien de más picada. Un puntito de sal. Chiquitito. ¿Qué más? Chiquitito. Un poquitito más de mantequilla. Me falta sacar este jugo que está aquí adentro para poder reducirlo, ponerle la mantequilla y poder dorarlo. En cinco minutos no lo vas a reducir. Sí lo redujo. No, no lo vas a reducir. Tendrías que espesarlo. No te queda tiempo. Escúchame. Eso está crudo. ¿Qué? Eso está crudo. Lo metemos trozado al horno. Vamos. Eso se tiene que cocinar ya. Ya. Saca el paílo. Con tijera. Con tijera. Sale solito. Sale solito. ¿Seguro? ¿Qué está ocurriendo acá? No, estamos haciendo la salsa. ¿Crema de zapallo? No, la salsa de... ¿Crema de zanahorias? Sí, la zanahoria con este... El agua, la cebollita. Bueno, eso se ve bastante bien, debo admitir. El puré. Ahí está el pollito terminando. El rollado está en el horno. ¿Está crudo? No. Pero es el horno, el de horno. Ahí está. Pucha madre, ¿cómo vamos a hacer? Pásame pinza, pásame pinza, pásame pinza. Tranquilo, Junior. Anden platando. Yo me encargo de esto. Renato, fíjate, ahí tienes un pabilo, ¿ah? ¿Lo viste? No, ya me voy. Un minuto. Un minuto. Vamos a enplazar. Moni. ¿Dónde está el pabilo? ¡Loco! ¿Qué? ¿Qué? Espérate, este acá abajo. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, la salsa, 2, 1, manos arriba, señores. Muy bien. Les pido a los participantes que avancen con sus platos a la estación de adelante. ¿Ok? Líderes, les pido que escojan uno de esos platos. Sí, creo. Ese plato lo van a dejar en la estación principal porque va a ser el que va a probar el jurado. Y con el otro, por favor, pasamos al comedor. Con Pulp, cada momento se llena de sabor. Y es que siempre hay un Pulp para acompañar todos tus momentos. Durazno, mango, maracuyá, arándano, uva y naranja. Pruébalos todos y disfrútalos siempre. Pide tu Pulp favorito en tu bodega o supermercado preferido. Todo el día, Pulp. A ver, Cari, ¿cómo te has sentido tú? En un momento yo sentí que tú ibas a soltar todo y mandarlos a callar a todo el ser. Es que, de verdad, que cuando Santi estaba dictando los ingredientes, la receta, yo no escuchaba nada. Escuchaba en cambio de azúcar, ¡zúcar! Además no escuchaba como una burraca, un ganso ahí que gritaba. Sí, escuchaba, pues, pato, ganso. El máximo de grupo, o sea, el loco, gritaba como loco. No, ya era una cosa que aturdía. Estaba ensayando mis gritos. No sabe mal, pero en lugar de la salsa, han puesto un puré de vegetales. Para mí ha sido muy sencillo, porque son tan capas y tan inteligentes que solo había que decirles las cosas una vez y la tenían clarísima. ¿Sabes por qué las elegí? Porque así tú te puedes, si ellas ganan, tú te vas a colgar del éxito de ellas. No, las elegí entre otra cosa porque son mujeres y no hay cosas. En esta vida más inteligente que una mujer. ¡Ay, qué lindo! Oye, mira, tenía su cocina. ¡Mira, mamá! El arroz se ve terrible. Sabe bien, pero está más apotudo. El arroz tiene como un ahumadito. Delicioso. El sabor de la cebolla se siente al fondo. ¡Mmm! Sí. ¿Cruido? Al medio. Hay un poco de pollo crudo. Al medio hay un poco de pollo crudo. ¡Ah! Lo que faltaba. Y el puré tiene esa, no sé... Esa onda navideña. Sí. Sí, y además no es tan empalagoso. Está bien rico. La combinación, además, es perfecta. El puré para mí es muy, muy, muy dulce. Está bien rico, pero es demasiado dulce para el plato. A mí me parece espectacular. No estoy de acuerdo con el jurado. Monique, ya como estaba un poco preocupado con el arroz de ustedes, ¿crees que lo han solucionado? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Giacomo? Sí estoy de acuerdo, pero algo, o sea, vamos a ser sinceros. El arroz, el sabor, está espectacular. Eso sí, no hay... Quizás puede ser que a la hora de calcular como tenía que meter el arroz y otras cosas más, le puse un poquito más de agua y por ahí eso puede ser... Un poquito mucho, de repente, que... Pero es que eso sucede, porque hay que agregarle otras cosas. Tenían que emplatar cuatro elementos. Dos, un enrollado de pollo, un puré de camote, un arroz y una salsa. En el caso del pollo, el pollo se los hemos dado listos. Es un enrollado de redondos que ya viene totalmente listo. Solo había que cocinarlo. Y acá falta cocción. Es una explosión de sabores. Cuando mezclas el arroz, por ejemplo, con el puré, es increíble. De verdad que me han sorprendido. ¿Tú hubieras hecho algo diferente? Si tú no hubieras sido el líder, sino el que cocina, ¿qué hubieras hecho diferente? Yo lo hubiera hecho peor. Es imposible mejorar el trabajo de ellas. Es demasiado dulce. Me parece más un postre, más que una guarnición. Esperaba mucho más de este grupo. Y este es el momento en donde Giacomo se convierte en... Javier Macías. ¿Cómo te has sentido con el liderazgo de Loquito? Yo, muy, muy bien. Ser asistente de este chef ha sido increíble. Renato me ha escuchado y yo lo he escuchado. Y se ha traspasado. Así eran las órdenes. En escalerita. Era como que en escalerita. Tenían un sistema. O sea, por el tema de edades, generaciones. Y cada generación se encarga de hacer algo distinto. Éramos el grupo 3G. Éramos el grupo 3G. El grupo 3G. La presentación, al menos, está mejor de lo que esperaba de este grupo. Hace una estrategia porque, como bien dice Junior, era en escalera. De mayor a menor. O sea, yo le transmitía a Junior y Junior le transmitía a Renato Junior. El puré de yuca podría mejorar. Estar un poquito más terso. Los sabores un poquito más integrados. Y la salsa. Ellos sí le pusieron una salsa, pero no se nota aquí porque no ligó y estaba totalmente aguada. A ver, les pregunto. Esto era un enrollado de pollo con frutos secos, creo que tengo entendido, adentro. Y venía con pabilo. ¿Se aseguraron de sacarle todo el pabilo? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes? Sí, les tratamos de asegurar. Lo hemos buscado y buscado mientras lo freíamos. Está cocido. Aquí está el pabilo. ¿Qué le dijiste? Pucha madre. Estuve media hora buscando ese pabilo y no lo encontré. Esto nos puede costar carísimo. Como tiene tanta verdurita el arroz, no es aburrido porque le falta sal. Pero como tiene tanta verdurita, pasa piola. ¿Qué opinas de tu pabilo? Está muy rico. La verdad que, pase lo que pase hoy día, creo que este plato da la talla para enfrentarse... A cualquiera. Tete a tete con cualquier otro plato. Y tú se ve con ese. Con grumos y todo. Con grumos y todo. Mira, el sabor no está mal. Pero es una textura rara. Es como grumosa. Y es grumosa en toda la extensión. No es que tiene grandes grumos, sino que todo está mal integrado. Tamisen, tamisen su puré. Yo no lo hice. El enrollado está bueno, pero viene así. Aquí le ponemos el puntaje a redondos. De la salsa no hay nada que decir porque no se siente. Creo que no es un buen día para celebrar Navidad. ¿Ya te enteraste? Ya empezó el especial de limpieza de TOTUS. Todo lo que necesitas para dejar tu hogar brillante lo encuentras a unos preciosos. No hay excusa. También puedes pedir todas tus compras por TOTUS app y te lo llevan a la puerta de tu casa. ¿Qué esperas? Vienes hasta el 31 de diciembre para seguir ahorrando TOTUS los días. Quiero contarles que este verano regresan los talleres Rayo en la Botella. Esta es la oportunidad de potenciar tu talento con los mismos profesores de la tele. Aprende y diviértete en nuestros talleres de canto, teatro, improvisación y para los más pequeños tenemos experimentores. Y por primera vez un taller de mini chef. Matricúlate llamando a los números que aparecen en pantalla o preinscríbete escaneando el QR. No esperes más y activa tu rayo. Lo mejor de la Navidad se vive cuando nos juntamos alrededor de un pavo buenazo. Es que el pavo es muy importante para volver a sentir ese olorcito a Navidad. Para volver a abrazarnos con los que vienen de lejos. Para volver a saborear recuerdos entre risas. Y para volver a recordar que lo más rico de la Navidad es estar unidos junto a un pavo redondos. Redondos, somos lo que comemos. No sé si les han contado, pero aquí en el Grand Chef se va a hacer un intercambio de regalos. Así como mi amigo secreto. ¿Han jugado eso? Qué lindo. A mí me encanta jugar eso. Lo hago con mi familia. Intercambio de regalos. Oye, me encanta que me toque una media, me encanta que me toque una corbata, me encanta que me toque cepillo de dientes. Yo quiero, yo quiero. Uy, uy, uy. ¿Quién me tocará? Todos vamos a jugar al amigo secreto. Así que vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Y ustedes tienen que sacar, no le dicen a nadie porque amigo secreto. Una pregunta pánica. Ok, a ver, Kari, empecemos contigo. Ay, qué emoción. Bueno, no puede ser que justamente esta persona me haya tocado. Santi o Junior. Yo voy, yo voy, yo voy. Muy bien. A ver, saque Connie Chaparro. Qué buen nombre me ha tocado. ¿En serio? A mí me ha tocado alguien que no me cae tan bien. Yo soy de Grinch. Bueno, pero me tocó una compañerita. A ver, me ha tocado alguien que no te cae tan bien. No, me cae muy bien. Mentira. Ok, entonces se lo guardan, lo esconden. ¿Y qué hay que hacer? Cuéntanos. Lo guardan, lo esconden. Kari, vas a traer un reloj. Ya, pero paciencia, todavía falta. Ya después les van a decir. Muy bien, queridos participantes. Primero, gracias. Sé que todos están agotados, cansados, exhaustos. Pero en general, yo, por lo menos desde mi punto de vista, han hecho un extraordinario trabajo en equipo. Así que el jurado ya deliberó. Pero antes de dar el resultado y saber cuál es el equipo que pasa a sentencia, les van a dar una devolución. Muy bien, antes de hablar de ustedes, muchachos, quiero agradecerte, Moni, por haber participado en este programa número 200. Nos ha encantado. Para mí ha sido un placer. Todos lo hemos disfrutado. ¡Talicita, calicita, calicita! Todos lo hemos disfrutado. Eres parte de esta familia y así siempre va a ser. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, así me siento. Así me han hecho sentir desde el primer día. Así que muchísimas gracias. Gracias, Moni. Gracias por considerarme. Y sobre todo en el programa número 200. Qué honor para mí. Así que muchas gracias por eso. Gracias. A ti y a ti. ¡Eco! ¡Vamos! Bueno, equipo verde. ¿Qué fue eso? Ha sido bonito verlos trabajar por momentos. Ha habido momentos en que era desesperante. Ha sido bonito verlos trabajar. Me gusta que se hayan estado comunicando, que hayan recibido la indicación y la hayan devuelto. El sabor de lo que han presentado en general estaba bien. Pero se les indicó que había un pabilo en ese pollo. Y dos han estado revisando y no lo han encontrado. Por favor, tienen que tener mucho más atención al detalle. En un restaurante, en un negocio de alimentos y bebidas, si un plato sale con pabilo, ese plato no se cobre. Y probablemente no se cobre toda la mesa. Porque es una falla que no puede pasar en una cocina. Equipo rojo, también hemos disfrutado de verlos trabajar bajo el liderazgo de Santi. Creo que has hecho un muy buen trabajo, Santi, liderando el equipo. Y chicas, ustedes, bueno, creo que tienen bastante autonomía también cocinando. Sin embargo, en el trabajo hemos encontrado algunas fallas. Y fallas importantes. Como por ejemplo, el centro del pollo, que ya lo tenían prácticamente listo y solamente había que hornearlo, el centro del pollo estaba crudo. Y eso en un restaurante también es una falta grave. No solo en un restaurante, sino en una casa también. Porque el pollo crudo no se puede comer. El puré estaba muy rico, el arroz tenía buen sabor, pero también tenía una textura que no era la adecuada. Ok. Bueno. Vuelvo a repetir, han hecho un extraordinario trabajo, chicos. Gracias. Y ahora sí es momento de saber qué equipo se salva y qué equipo vendrá mañana a sentencia. Mónica. Así que suerte, Javier. No ha sido tan extraordinario, porque los dos platos habrían tenido que ser devueltos. Yo sé. Pero el esfuerzo vale. El esfuerzo vale. Bueno, Javier, ¿quién se salva? ¿Qué equipo se salva? ¿El equipo verde? ¿El equipo rojo? Dicho esto... Se salva esta noche y pasa directamente a la siguiente ronda del gran chef famosos, la revancha. El equipo verde. El equipo... El equipo... Es curioso. Crudo, pavilo. ¿Cuál será peor? Se salva... Verde, 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 verde. Ya es contra todo y contra todo. Nos salvamos. Lo logramos. Lo logramos. Nadie creía. Nadie creía. El equipo verde. Y nadie lo creía. Oh, my God. Muy bien. En este alboroto, por favor, chicos, pasen, pasen. Lamentablemente. Con su banda de sentencia, yo me voy a despedir. Gracias, gracias por permitirme entrar a sus hogares. Espero haber sido un buen reemplazo de nuestro amigo Peláez. Los quiero mucho. Nos vemos pronto y los dejamos con papá en apuros. Gracias, gracias por ver el video. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.